Sí o no, pero te voy a dar dos comodines. Tienes una opción que es el no sé y otra opción que es el paso palabra. ¿Vale? ¿Y cuántas preguntas son? Son ocho o nueve. ¿Y tengo dos comodines? Tienes dos comodines. Lo tienes fácil. Antes no te dábamos comodines. Este año vas a hacer 21 carreras de Fórmula 1. ¿Hará más de dos podios McLaren? No sé. Me ha gastado el primero. ¿Ganará alguna? ¿Cuál era el otro? Paso palabra. No gastemos. Paso palabra. Bueno. Uy, me queda ahora decir que soy contra las cuerdas. A ver, invéntame algo. Saca de ahí una carta. ¿Volverá a ganar el Mundial Hamilton? No. ¿Conseguirá Fernando Alonso su tercer título de campeón del mundo antes de retirarse? Qué cabrón. Sí, venga. ¿La carrera que más ilusión te hace ahora es las 24 horas de Le Mans? ¿La que más ilusión te hace ganar este año? No. ¿Carlos Sainz será algún día campeón del mundo? Voy a decir que sí. Ojalá. Mira, te voy a cambiar para que... Te veo un poco apurado. Te voy a cambiar de deporte. ¿El Real Madrid va a ganar su Champions 12 por zona este año? Sí, sí. Joder, esa no tiene ninguna duda. Esa no hace falta comodín. ¿Y el Atleti gana la Europa League? También. Sí, está seguro, ¿verdad? ¿Y España el Mundial de Rusia? También. También. Viste, cuando no estás tú por medio, no vas a poder responder. Venga, otra. ¿Te gustaría que el Madrid fichase a Neymar? Sí, a mí me gustaría. ¿Messi es el mejor futbolista que has visto en tu vida? Después de Paco Bullo. Sí, sí, yo creo que sí. Sí. Tres últimas. ¿Se merecía Ángel Nieto un príncipe de Asturias como el que tienes tú? Pues sí. Sí, yo creo que él fue un pionero en el deporte y en el motociclismo será siempre una leyenda. Así que sí. ¿Acabarás tu carrera en Fórmula 1 en McLaren? Sí. Y la última. ¿Te gustaría hacer algún día el Dakar? Nunca me lo he planteado, no. No. No le veo el atractivo por ahora, pero quién sabe, ¿no? Dentro de unos años igual puedo probar, pero ahora mismo no.